Murió la gloria en mi Tu esencia se quedó Luego te robotizas Para bailar tribal es sencillísimo Nada más aprenda a bailar putísimo Espérame, espérame, espérame Es más puto, güey Más putísimo todavía, ¿sí? Suéltale Con vuelta y todo Opa, 강남스타 Opa, 강남스타 Opa, 강남스타 Opa, 강남스타 Dicen que soy maricón No más porque le doy besos en la boca a mi hijo Alejandro Lo que no sabe la gente es que el Joto es él Y Peña Nieto también No, no es cierto, ahorita ya el presidente antes Y ahorita ya no Lo que pasa que Dicen que ahorita le gusta la gaviota Antes le gustaba la huilota Y arriba Jalisco y Sinaloa Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y me gusta que ande sola Y no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Allí, allí, allí Necesito que alguien Me haga compañía Ya no quiero noches Que son de agonía O sea, yo no tengo nada Va muy triste por la calle Y ve un letrero afuera de un bar Que dice Se solicita cantante Se mete y dice Oye, yo me voy a poner A mí que no está fuera Ah, ¿va a recomendarlos a alguien? No, yo estoy cantante ¿Usted es cantante? Sí, yo estoy cantante Y el otro güey no le quería dar la chapa Y mire, lo que pasa es que Más bien no necesitamos un cantante Necesitamos un imitador Ah, ¿yo estoy imitador? No, tengo Gracias Mire Yo soy Freddy García Comediante Show Cantante ¡Bienvenidos!